Este mes celebremos nuestras fiestas, celebremos que somos libres e independientes, pero también celebremos que somos solidarios y emprendedores. Recordemos que es el cumpleaños de nuestra patria, recordemos que es la fiesta de todos. ¡Feliz día Perú! ¡Feliz día peruanos! En este programa, negocios blanquirrojos, un emprendimiento de bandera. Pescado con sabor a criollismo, a comer y a cantar con rosaflor. La magia de nuestra cultura, el paucartampu de César Aedo. Desde Otusco, tecnología para la libertad, la ciencia de los alumnos del Colegio Simón Bolívar. Todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos. Haciendo Perú, llega gracias a... ¿Necesitas un préstama para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita, fresco mar, buena pesca, buen sabor. ADEX, tu socio estratégico para las exportaciones. Estamos en plena celebración de nuestras fiestas patrias. Y las calles se visten de blanco y rojo. Y nuestros pechos también. Y muchos peruanos aprovechan la oportunidad para hacer negocio. Conozcamos el taller de Gerson Sánchez, un emprendedor que incursionó en el rubro de las banderas. Un empresario de éxito que coloca nuestros símbolos patrios en materiales resistentes y acabados de primera. ¿Necesitas un préstama para tu negocio? ¿No? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita. La venta de las banderas peruanas viene mostrando un gran incremento conforme se acercan las celebraciones de las fiestas patrias. Solo en Gamarra se confeccionan 100.000 banderas y estas son una buena fuente de ingreso para nuestros emprendedores. Vamos a conocer este negocio que es Re Contra Patriota. Estamos en el cruce de 28 de julio con Manco Capa y me he encontrado con Pilar que ya empezó el negocio, la venta de banderas. ¿No es así Pilar? Sí, está saliendo bastante banderas. ¿Ya cuántos días tienes vendiendo ya? Una semana. Una semana y la gente ya está comprando ya. Está comprando bastante. ¿Hay espíritu de fiestas patrias entonces o no? También y también porque hay multa. Si no, si no. Ah, tienen que comprar para que no le pongan multa. Claro. Y dígame, dígame, ¿cuáles son los productos que vendemos? Aparte de las banderas. Hay banderines, escarapelas, adornos para el carro. De todo. De todo un poco. También hemos visto que tienes ya los incandartes estos altos con la base y cemento. Hasta las bases. ¿A cuánto más o menos la edad? 35 soles con escudo y sin escudo 30 soles. ¿Sin escudo 30 soles? Uh-huh. ¿Pero sale con la base, con el asta, con todo? Todo completo. ¿Y una bandera así como la que tienes ahí en la mano? 5 soles. ¿5 soles nomás? Sí, 5 soles. ¿Y qué es lo que sale más? ¿Qué es lo que más te compran? Las banderas para casa, más salgo. Bueno, la casa para la azotea. Para la azotea. Yo estoy haciendo Perú. Ahora vamos a conocer la historia de Guillermo Sánchez, un emprendedor de 54 años que vio la oportunidad de vestir la ciudad de blanco y rojo. Hola, ¿qué tal? A ver. Bordados y estampados, rosa de lima. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Guillermo? Hola, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, manito? Hemos venido aquí a conocer, pues, la elaboración de las banderas, de todos los diseños peruanos patrióticos. ¿Qué haces tú? Claro, con mucho gusto, hermano. Ahí está. ¿Ya están trabajando ya, desde temprano? Estoy acompañado de todo un emprendedor patriota, de Guillermo Sánchez, que está a cargo aquí de bordados y estampados, rosa de lima. ¿No es así, Guillermo? Correcto, sí. Cuéntanos un poco a qué se dedica bordados y estampados, rosa de lima. Esto es todo lo que es, respecto a lo que es banderas de todos los países del mundo, no solo peruanos. Realmente, en esta época de que de fiesta patriarca se produce más la peruana, obvio, ¿no? Y lo hacemos en varias calidades. Lo hacemos en estampado, en bordado, en bordado, computarizado, industrial y manual también. ¿Y cómo si tomaste la iniciativa de emprender un negocio como este? Antes yo tenía otro rubro, tenía otro rubro de deportes, pero me gustó mucho porque realmente cada escudo tiene un diseño, un porqué, cada dibujo tiene un porqué, entonces me gustó estudiar eso y lo hice eso. ¿Cuánta gente trabaja aquí en tu taller? Cuatro personas trabajan acá, sí. Uno que es estampado, costura, bordado y otro que es apoyo logístico. ¿Y salen bastante en estas fiestas patriarcas las banderas peruanas? De hecho que sí, la rompes, ¿no? Sí, tienes que salir más, tienes que salir más. ¿Y también exportas o no? Bueno, hay personas que vienen de extranjero a llevar. Como les repito, digamos, hago banderas de todas las partes del mundo y vienen, por ejemplo, de Venezuela. No solo banderas peruanas, sino también de otras banderas y se las llevan a su patria a colgarlas ahí en la azotea. Sí, también, y más que llevan estandartes, estandartes que son de, por ejemplo, de su país llevan. ¿Te parece si conocemos el proceso de confección y estampado? Ya, comenzamos con estampado. Ya, perfecto. Acá estamos en el área de estampado y me encuentro con Fran, que desde que hemos llegado lo he visto ahí, diseño tras diseño de estampado peruano, ¿no? Del escudo. Ajá, sí. Estás con harta chamba, Frank, por las fiestas. Por este mes, pues, que va a ir bastante trabajo. Bastante trabajo, ¿no? Sí. Y no solamente te dedicas a estampar los escudos peruanos, sino también los escudos de las otras banderas. De otras banderas, a diseñar las medidas. Este escudo, el peruano, lleva siete colores. ¿Ya? Los siete colores y cada color tienes que pasar, este, color por color primero. ¿Y ahí le estás pasando que el rojo? El rojo. Ajá. Ya, lo que es el rojo, todo lo que es esto. Ahí se va marcando, ¿no? ¿Qué? ¿De ahí le pasas el amarillo y así sucesivamente? Amarillo, de ahí color por color, pues. ¿Y tú te sabes los símbolos del escudo o no? Ajá. ¿Te acuerdas o no del colegio? Sí, sí me recuerdo. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los símbolos del escudo? Ajá. El árbol. ¿Ya? ¿Qué es la quina? Que es la quina, la vicuña. ¿La vicuña y? La cornicopia. La cornicopia, ahí está. ¡Ahí está! Estoy aquí con María, acompañado en el área de costura, que está haciendo mi bandera para mi azotea, haciendo María. Ajá. ¿Vas a poner ahí arriba? Mi casa. ¿Para mi casa? Ahí está, bien grande, ¿ah? Ahí está. ¿Cuántas más o menos de estas banderas haces al día? Al día saco 20 banderas. 20 banderas. ¿Y cuánto demoras en hacer cada una? En 20 minutos o 10. Depende de cómo se va acelerando la máquina. ¿Qué bandera te demora más, por ejemplo? El de Reino Unido. El de Reino Unido. Es bien complicada, ¿no? Sí, son puras franjas y triángulos. Y ya, mira tú. Ahí está. Está bien bonita la bandera. Esperanza, tú ya te encargas aquí del acabado, de la parte final, ya del proceso. En el día, de embolsar. Del control de calidad. Claro. Digamos así. ¿Cuántas más o menos de estas banderas embolsas al día? Varias. No sabría decirte. Son varias peruanas, dos países, todo lo que es. Pero ahora estamos full banderas peruanas, ¿no? Sí, sí. Ahí está. ¿Puedo desdoblar un ratito? Como el malauro a la chamba. Ahí está. Esta ya es la bandera final, digamos, ¿no es cierto? Son estampadas en el pascal. Qué bonito. Ah, por los dos lados. O sea, yo lo puedo volgar por acá o por allá. Igual se va a ver bien. Ahí está la bandera peruana. Ahí está. Símbolo patrio. Guillermo, y aparte de las banderas, también haces estas banderitas y estos chupones para los carros. Sí. Y cuando no es temporada de banderas, ¿a qué te dedicas aquí en Rosa de Lima? No, el portador se hace todo el año. ¿Todo el año, banderas? Sí. Todo el año subsiste. Es un cartel portador para, ¿cómo se dice? Ya. Pero esta es la etapa fuerte, digamos. Sí, yo te la ocupo. ¿Qué te parece si yo ahorita voy a la calle a probar el patriotismo de las personas y si me contestan bien, se ganan su banderita o su chupón? ¿Te parece? Vamos entonces. En Rosa de Lima estamos... ¡Haciendo Perú! Ahí vamos, ahí vamos. Chicas, las he encontrado así rapidito nomás. ¿Ustedes son universitarias o no? Sí. Entonces deben saber por qué los colores de nuestra bandera son rojo y blanco o no? Claro, por los flamencos. ¿Por las parihuanas? Claro, por las parihuanas. ¿Qué pasó con las parihuanas? ¿Quién me cuenta? Por el sueño de San Martín. Ahí está, soñó con las parihuanas, ¿no? ¿Ustedes soñan con parihuanas en mí o no? También. A veces, a veces. Con las aves, ahí está. ¿Y por qué? A ver, dígame las figuras que tiene nuestro escudo nacional. ¿Quién las aves? La cornocopia, la rueda de la quina y la vicuña. La vicuña, ¿no? La vicuña, ¿no? A ver, otra vez para ti. Las tres figuras. La vicuña, el árbol de la quina y el cornocopia. Listo, le voy a darle a su bandera. Ahí está. Gracias. A ver, muchachos, cuéntenme, para las fiestas patrias, ¿por qué nuestra bandera es blanquirroja? Por dos cosas. Uno, por el sueño de José de San Martín en Pisco y otro, el significado de la guerra que defendieron nuestros soldados y es la sangre derramada y la blanca es la paz. ¿Ustedes son bien patriotas también o no? Claro, claro. Sí, fe. ¿Cómo celebran las fiestas patrias? Acá, acá entre familias, fe, yéndonos a pasear por allá, a ver los desfiles, por allá, por otro sitio, fe. Ahí está. Le regalo su banderita, ¿ya? Para que puedan ir ahí a celebrar bien las fiestas patrias. Ahí está. Listo. Ya, gracias. Ahí está. Maestro, para que se gane su banderita de Perú por estas fiestas patrias, cuéntenos aquí, ¿por qué nuestra bandera es blanquirroja? Roja y blanco. Bueno, de acuerdo a los conocimientos que tengo yo de Historia de Perú, se dice que San Martín, en el momento que se encontraba descansando debajo de un árbol, estaba meditando y en eso vio que unas parihuanas levantaron un vuelo. Ah, ¿en un sueño? En el sueño, en el sueño. Entonces justo y vio los colores rojos y blancos, pues, ¿no? De la parihuana, pues, ¿no? De la parihuana y justo a raíz de eso es que tenemos estos colores de nuestra bandera, ¿Dónde aprendiste eso? ¿En el colegio o te lo contó San Martín? No, no, no. En el colegio, pues. Su banderita peruana, ahí está. Muchas gracias, gracias. Ahí está, a flamearla ahí por nuestras fiestas patrias. Ya, listo, gracias. Maestro, antes que haga la carrerita, respóndame, ¿por qué nuestra bandera es roja y blanca? Porque Dios lo invino a nuestro don José de San Martín para que sea roja y blanca en un sueño. Con las parihuanas, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. ¿Usted sueña también con parihuanas o no? ¿A veces? A veces, a veces. Ah, regalo ahí su chupón para que pegue en el carro. A ver, pegue en el carro. Gracias, gracias, gracias. Maestro, un ratito antes que arranque, una preguntita rápida por fiestas patrias. Sí, dime. Cuéntenme, ¿cuáles son los símbolos del escudo peruano? Bueno, los símbolos de las figuras, bueno, uno es la vicuña, la quina, el árbol de la quina y el cornucopio. Ahí está, por esa respuesta se ha ganado su chupón para el carro. Oh, gracias, gracias, gracias Haciendo Perú. Así que ya lo saben, hicimos la bandera del emprendimiento y preparémonos para que en estas patrias estemos a Haciendo Perú. ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar te la hace muy fácil. Papayita. Ay, necesito un préstamo. Ay, pero no puedo dejar mi negocio. Eso es muy fácil. Llegamos a ti para que no pierdas oportunidades de negocio. ¡Financiera edificar! Pero todos los trámites y papeles que me van a pedir... Eso también es, papayita. Te ayudamos con los trámites y puedes pedir tu préstamo presentando solo tu DNI y un recibo de servicios. En Financiera edificar te la hacemos muy fácil. ¡Sí, papayita! Financiera edificar, tu oportunidad para crecer. Si eres productor, empresario, distribuidor, chef o estás relacionado con la industria alimentaria, prepárate para formar parte de esta gran experiencia. Visita Expo Alimentaria 2012 del 19 al 21 de septiembre. Para mayor información ingresa a www.expoalimentariaperu.com En Expo Alimentaria Perú estamos Haciendo Perú. ¡Suscríbete al canal!